Muchos se están preguntando qué cojones ha pasado con la prueba del PlayStation Plus de 7 días en el que yo hablé un método de poder canjear la prueba en Estados Unidos y también en algún país como México sin necesidad de poner un método de pago ni tarjeta de crédito ¿Qué pasa? Pues que bueno, ya no funciona, parece que lo han marchado y ahora pues hay que probar otras formas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Chicos, en el día de hoy estoy con información importantísima ¿Por qué? Vamos a hablar del tema del PlayStation Plus. Mucha gente se está preguntando, vale, ¿qué ha pasado, no? Cosa sencilla, ¿vale? Han parchado pues el truquito que estábamos haciendo de canjear la prueba de 7 días sin tarjeta de crédito aunque tampoco pues te dejaba compartirla con tu cuenta principal, no te dejaba jugar online en tu cuenta de toda la vida pero bueno, al menos no necesitabas ninguna tarjeta de crédito válida y bueno pues ahora ya hace unos 2-3 días la gente me está comentando de que ya no funciona pues es verdad, ya no funciona, ya lo he comprobado, he entrado en la web, tampoco sale en la consola y pues Sony pues parece que ya lo ha parchado entonces ahora he estado probando yo nuevos métodos y bueno pues lamento decirles que de momento no hay otro para hacerlo sin tarjeta podemos hacerlo en España porque he probado y aparece tanto en la web como en la consola pero tienes que tener la tarjeta, ¿vale? Tienes que meter la tarjeta, no importa si no tienes dinero tienes que tener la tarjeta, la añades y ahí te va a dejar tener la prueba de 7 días, ¿vale? Entonces hay que hacerlo en España que es donde yo he probado que funciona te aparece en la consola, te aparece en la página web, ya depende de ti donde quieras tú pues probarla y bueno pues chicos, de momento vamos a conformarnos con esto solamente nos sirve para jugar por 7 días algún juego que queremos probar del PlayStation Plus Premium algún juego del catálogo o alguna prueba pues como el Horizon Forbidden West pero jugar online con nuestra cuenta principal o compartir los juegos tampoco pues ya no nos deja lamentablemente, Sony no se robó el gripo y no se puede hacer nada imagino que habrán sido ustedes chicos listos y habrán aprovechado las ofertas del Black Friday que yo les compartí en la comunidad y en el vídeo que subí pues hace muy poquito en el que les hablaba de las mejores ofertas que había para canjear la prueba del PlayStation Plus que te salía pues en la PlayStation Store un año del Essential por 45 dólares y con saldo de páginas web como en EVA, en Ami, Voice and Gaming te podría salir incluso más rato unos 35 dólares, 36, 39, un año de PlayStation Plus o sea una muy buena oferta que todos los años se repite en el mes de noviembre y chicos la verdad que bueno espero que hayan aprovechado ustedes y los que querían pues el extra, el premium también había descuentos para todos hay gente que decía no es que no me vale porque ya tengo la suscripción o todavía no tengo la suscripción y solamente Sony me deja si es que no la tengo pues era para todos, tanto si tenías la suscripción activa como si no la tenías te dejaba canjear la prueba de todas formas era un error que se había mal interpretado porque de todas formas yo lo comprobé y bueno chicos, avento decirlo pues eso, de que no se puede, no sigan intentando más en Estados Unidos ni en México van a perder el tiempo la verdad y bueno pues toca conformarse con lo que queda ahora la tarjeta de crédito es necesaria para canjearla, para canjear la prueba del PlayStation Plus de 7 días entonces háganlo en España que es donde me ha funcionado, no sé si esto funciona todavía en Estados Unidos o en México pero ya les digo que sin tarjeta ahora mismo método no hay, incluso se está hablando con Gronos y también me dice que pues que sí que está fallando, que ya no funciona, así que chicos ya saben quería decirle a los chicos que se han quedado hasta la final del vídeo que pues bueno en Twitch como siempre estoy haciendo directos jugando a God of War Ragnarok, que es ahí donde saco esos clips tan maravillosos que les está gustando a mucha gente y luego pues los subo a YouTube, así que bueno el que quiera pues verme jugar en directo en Twitch a God of War Ragnarok o a otros juegos que vaya jugando más adelante, pues ya saben, link en la descripción de mis redes sociales ahí está Twitch, Instagram, todo todito nada más que decir chicos, espero que les haya gustado este vídeo, ya saben apoyen como siempre un link en la cara de Leopoldo, nos vemos en los próximos vídeos chao chao chao